Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cremas antiarrugas que provocan cáncer. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir contigo una información relativa a las cremas antiarrugas, a las cremas humectantes que tanto utilizan nuestras mujeres. Toda mujer quiere lucir bien, toda mujer quiere combatir el efecto del tiempo, no sé la suya, pero la mía es así. Todas las mujeres les gustaría preservar su piel lo más posible y recurren al uso de cremas humectantes, de cremas antiarrugas, de cremas protectoras de la piel ¿no? Es una acción válida, pero debe saber que hay cremas que pueden causar cáncer. Les quiero enseñar una información, fíjese. Irrespectivo de la marca de crema que utilice, pues puede ser una marca o puede ser otra, no importa. Lo más importante, la pregunta más inteligente para hacerse es ¿Qué contiene mi crema? ¿Qué ingredientes contiene? Voy un momentito a la pizarra para explicarles sobre esto. Fíjense, los fabricantes de cremas necesitan cumplir con unas necesidades, necesidades comerciales. Ahora es importante que el consumidor de la crema, la mujer que es consumidora de la crema, sepa distinguir dentro de esa crema qué ingredientes puede haber que le puedan generar un cáncer. La epidemia de cáncer cada vez es mayor y debe saber primero ¿verdad?, que el cuerpo es así y el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel, la piel, la piel. O sea la piel, la piel es un órgano vivo que absorbe todo, porque la piel tiene poros y los poros respiran, así que usted pone un veneno, cualquier tóxico lo pone sobre la piel y al momento ya está dentro de la sangre, o sea la piel está viva, respira. O sea de la misma forma que usted puede envenenarse tomando algo, también puede envenenar el cuerpo a través de la piel, así que la piel definitivamente absorbe. Así que ese órgano que es la piel que absorbe, pues tenemos que protegerlo y asegurarnos de que no estamos poniendo tóxicos dentro, porque una vez que entran esos tóxicos al cuerpo, pues los tóxicos causan un desastre al sistema nervioso, al sistema hormonal y eso muchas veces puede terminar fácilmente en un cáncer, porque el cáncer sobreviene principalmente cuando el sistema nervioso está fuera de control, que entonces se descontrolan las hormonas y como las hormonas son las que controlan todo el funcionamiento básico del cuerpo, automáticamente entonces sobreviene, las células mutan, hacen cambios extraños y mañana se llama un cáncer, ¿no? Ahora, los ingredientes principales que usted debe protegerse cuando va a comprar cualquier crema es que tiene que mirar la etiqueta, pero les doy esta información para que usted se pueda proteger. Uno de los ingredientes principales causantes de cáncer se llaman los parabenos, en inglés se llaman parabens ¿ok? Son 4 distintos, está el metilparabeno, etilparabeno, el propilparabeno, el butilparabeno, ¿no? Estos parabenos lo que tienen es que lo usan los fabricantes porque son anti-bacteria, anti-hongos, o sea ¿Qué está haciendo el fabricante? El fabricante está protegiendo de que su crema no se le dañe, o sea que no le den bacterias a la crema y que no le den hongos a la crema, está protegiendo su inversión ¿no? Pero la realidad es que todos estos parabenos ya se descubrió la organización, una de las revistas más importantes de estudios científicos sobre toxicología que se llama Reproductive Toxicology, la toxicología reproductiva. Esta revista científica en enero del 2009 hizo una investigación completa, un reporte completo donde declaró que los parabenos todos son lo que llaman imitadores de estrógeno. La hormona estrógeno que es la hormona femenina es una hormona causante de cáncer, de hecho se sabe que si una mujer por ejemplo tiene un cáncer en el seno, le detecta un cáncer en el seno, lo primero que el médico oncólogo va a hacer, el especialista en cáncer es parar todo lo que tenga que ver con el estrógeno. Va a parar la pastilla anticonceptiva, va a parar, si esa mujer está en menopausia y está tomando reemplazo de hormonas para la menopausia, o sea para la época después de que termina la menstruación, cosas como decir reemplazo de hormonas, pues el oncólogo va a decir no me uses más nada que tenga que ver con estrógeno. ¿Por qué?, porque el estrógeno ya se ha visto que activa los receptores de estrógeno que tiene las células cancerosas y los hace reproducirse rápidamente. Así que el estrógeno es un agente productor de cánceres tumorosos, sobre todo el cáncer tumoroso en el seno de la mujer o en el útero, en los ovarios y demás. Así que el estrógeno causa estragos en el cuerpo cuando está en exceso, sobre todo cuando viene a través de una sustancia como los parabenos que son el cuerpo, eso se une a los receptores de estrógeno del cuerpo, por lo tanto ahí es que empieza a crear un cáncer. Ahora, la otra sustancia que nos reporta la revista Reproducted Toxicology es lo que llaman los fatratos, 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 fatratos fetalates, se llama en inglés. Hay tres principales, está el DEHP, DIDP, DINP, el más utilizado de todos es este, DEHP. ¿Por qué lo usan más?, porque es el más económico. Entonces, ¿Cuál es el propósito de los fatratos? El propósito de los fatratos es eso lo que llaman un plastificante. Un plastificante es para lograr que el producto sea más suave, sea más flexible, ¿verdad?, por ejemplo, las botellas de agua, usted las ve que son blanditas así, es porque le echan fatratos. La esmalte de las uñas de las mujeres muchas veces llevan fatratos porque quieren que para que la cobertura sea mejor, sea más flexible, esa pintura que es como plástica, ¿no? Ahora, los juguetes de bebé, esos que son blanditos, que cuando el bebé los aprieta hacen cuiki, cuiki, lo que sea, ese tipo de juguete tiene hasta 20 o 25% de fatratos para poderlo hacer blando, ¿no?, y los que más tienen fatratos son los juguetes sexuales. Esos juguetes sexuales el fabricante necesita que sean muy, muy blanditos, ¿verdad?, que sean blandos como tal y entonces llegan a tener hasta 80% del contenido total es de flatratos. Entonces, básicamente ¿Qué es lo que hace el flatrato? Bueno, el flatrato básicamente es un disruptor hormonal y es un disruptor reproductivo, en otras palabras, que lo que hace el flatrato es que le daña el sistema hormonal y le daña el sistema reproductivo, de hecho afecta mucho más, por ejemplo, a una mujer que está en cinta, le afecta mucho más si el bebé es macho que si es hembra, ¿me sigue?, y eso es lo que se ha descubierto en la toxicología, ¿no?, o sea que porque tiene un efecto especialmente malo sobre los bebés machos, ¿no? Ahora, sea como sea, si usted quiere una crema y quiere evitar las arrugas y quiere permanecer en muy buen estado su piel, cuídese de leer la etiqueta, asegúrese que no tenga ni parabenos ni tenga flatratos. Y esto se los comento para que queden siempre bellas pero saludables y sin cáncer y se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.